Y más de todo gente, ¿dónde estáis? Soy mi CKR10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Como ya sabéis el otro día me hice una victoria en Switch, subí un vídeo por ahí que lo tendréis ahí hace 3-4 días más o menos Y no solo eso, sino que después de esa victoria me hice una racha de 5, me hice el infalible en Switch Las 5 primeras partidas que juego en Switch, gané la 5 efectivamente, estoy loco Así que nada gente, os voy a dejar por aquí el vídeo de la racha de 5 Nintendo Switch, el infalible, espero que guste mucho Dejar un like que se agradece mucho, suscribiros al canal de YouTube y nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao, adiós Como la primera partida la subí el otro día, no quiero subir otra vez la misma partida a YouTube Así que podéis ir a ver el vídeo de la primera partida y hoy empezaremos contando desde la segunda Así que, dentro vídeo Vamos a intentar hacernos el infalible, ¿no? Vamos a por el infalible, ¿no? Yo parezco literalmente jugando en Switch, me recuerda mucho a como jugaba cuando empecé a jugar Fall Guys En las primeras partidas, o sea, jugaba igual, de mal Hace muchas veces como se mueven los personajes, mira las animaciones Que parece que estén la Game Boy jugando Es muy gracioso Parece literalmente la Game Boy, tío Vale Vale, son las dos de las esquinas Vale Es esta de aquí también Y... Por aquí, perfecto Vale ¿Conseguimos el infalible o qué? Vale Morerte en el infalible en Switch, la verdad Se ha muerto... Pero, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? A ver, menos mal que la gente es así de mala También te digo Porque, joder, si fuese la gente buena no ganaría ninguna Me costaría un montonazo Cañarazo limpio Vale No son bots, creo que no O sea, son gente real Lo que pasa es que es más making Son gente que está empezando a jugar ahora Antes habían bots, ahora no Bueno, a ver, también te digo Hay uno que se llama 1 Otro que se llama 2 No sé, un poco raro, ¿no? Tienen un poco nombre de bots Vale 4, 5 6 Venga, va, que moran 4 más Uy, uy, cuidado eso 7 Vale Perfecto Es más difícil en Switch que el oro A ver, la gente es muy mala Pero literalmente es injugable casi O sea, es muy raro jugar aquí ¿Se moverá el círculo ahora o no? No se mueve el círculo en Switch, tío Vale No dan los FPS para que se mueva el círculo Ay, Dios mío Vale, pues El Switch no va Qué raro, tío Que no se vea fumada, tío Es una variante Pero no sé No me ha tocado nunca En PC no me ha tocado nunca esa variante Vale, ok Vamos, primeros Vamos, seguimos Seguimos, 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 seguimos Seguimos Vamos, flying Vale, para agarrar es el mismo botón No, sí, es el Saltamos 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 Perfecto Vale No me lo voy a jugar a esta Vamos a irnos al otro lado Y saltamos Y GG Segunda victoria consecutiva Vamos allá Tres más Y nos hacemos el infalible Vamos allá Bien jugado Yo juego en Switch Y soy nivel 100 Me va bien ¿Sabes qué pasa? Que yo por ejemplo Antes era jugador de Fortnite en Play ¿Ok? Y jugaba a 60 FPS Y cuando me pasé a ordenador A jugar a 144 y a 240 Cuando volví a jugar en Play A Fortnite No sabía jugar O sea, era imposible Decía ¿Qué puta mierda es esto? Pero claro Anteriormente Para mí era lo normal jugar así Pero es que literalmente Ahora Pasar de Después de dos años Tres años De 240 FPS A 60 Lo notas muchísimo Y dices ¿Qué cojones? O sea, no entiendo nada ¿Cómo se juega esto? Va muy raro Un mierda Por aquí Vale Baja Ahí está Ok Oye, oye Vale, voy primero Vamos chill Perfecto La verdad es que parezco Bastante malo jugando En Switch Pero es que tampoco da para más ¿Sabes? Va muy raro Vale, dos hachas Es que lento va, ¿no? También va más lento Aquí en esto Este va más rápido Vale Ok Perfecto Este es bueno El de blanco ¿Cuándo tienes previsto Llegar a las 6.000 coronas? El día 9 Si te haces 30 wins al día A finales de diciembre Tendrás 10.000 wins Sí Pensar una cosa Mi intención era hacerme 20 diarias Pero Por ejemplo El día 9, 10 y 11 Me voy a hacer 100 diarias O más O 100 130 140 diarias Entonces Habrán días Que me haga Más de 100 victorias En 24 horas Esos días Remontaremos Mucha Mucha de esto ¿Qué modo sale? Brincos otra vez Me quiere hacer en 3 días 250 wins O 300 No sé Ya veremos Ya veremos Ya veremos Vale Eh bro Me cago en todo Se ha puesto en los medios Ah A ver Creo que clasifico Dios Que como que Lagueado va Cuando hay mucho movimiento En pantalla Arriba Arriba Y listo Vale Vamos a ver Ojo Otra vez parado Se viene La gente Camina hacia atrás Voy mirando Que quiero A ver Me voy a quedar quieto Vale Van todos Para adelante Ok Vale Vale Esto por aquí Gracias por el host No sé quién ha sido Muchas gracias Muchas muchas gracias Bienvenido a todos Los que vengáis De parte de alguien Ahora me decís Quién es Ahora por el chat Porfa Si podéis Qué miedo Me dan los palos Estos Qué locura Vale El Emanuel Gracias por la sub Gracias por la sub tier 1 Bienvenido Muchas gracias Vale Por aquí Por aquí Vale Es izquierda Doble camino Aquí Si ya Podré utilizar esto Ah Casi Dios Qué difícil Es calcular Con el delay Tío Coño Que llegan Al final Corre Vale Vale A ver El camino final ¿Cuál es? Vale Estos dos no son Ese de ahí Tampoco Ese tampoco Ese tampoco Creo que es 10 Tiene que ser 10 Bueno o no A ver Voy a empezar a contar 4 no es Vale Puede ser 10 Ah pues es todo recto Pero tira para adelante ¿Qué hacéis? Bueno a ver Aquí Cuidado eh Porque aquí se te da una bola Es una prueba muy fácil Realmente para Para todo el mundo Si gana el bot Me rapo Creo que los bots Se eliminan de la final Creo y no juegan la final Hemos pasado 8 A ver cuántos somos Ahora estoy yo solo En la final A ver Mira veis Somos 7 Se ha ido el bot ese Que ha pasado el último Se ha ido O sea La han sacado de la partida Porque era un bot Básicamente Mira somos Somos 6 Se han salido 2 Vale Uy uy Cuidado Ok Hostia Esa bola Cómete un palo Porfa Ay ay Esa bola Que rica estaba Madre mía Las proteínas Que tenía esa bola Madre mía Que bonito Que bonito Voy por aquí Y ahora baja Y Tercera victoria Consecutiva Faltan 2 Y tenemos el infalible En Switch Let's go Vamos allá He entrado a Nintendo Desde el ordenador Y No he visto Para poder vincular Con Epic En ningún sitio No sé si será Desde la misma Switch Que tengo que hacerlo No, no tengo ni idea Eh, un pavo Haciendo el respawn Del Hostia Ojo Esto por aquí Hay un haciendo respawn Ya en la valle Y todo Vale Es desde Epic Ya, pero ¿sabes qué pasa? Que desde Epic Games Desde mi cuenta buena He intentado meter esta cuenta de Nintendo Pero me dice Esta cuenta de Nintendo Ya está vinculada a otra cuenta de Epic Y claro Lo malo es que no sé Qué cuenta de Epic Es esta No tengo ni idea Vale Mi pregunta es ¿Por qué estoy jugando Stumbleguys? No, es broma Broma Stumbleguys es peor que esto A ver Eh, vale A ver Tampoco vamos a Menospreciar al Falcons de Switch ¿Sabes? F por aquí Vale Ok Esto por aquí ¿Servirá el protip? Aquí o no O en Switch No está Bueno, es que no me ha dejado ni Es que no sé ni apuntar en Switch ¿Sabes? Diversión en bloque No va a tocar la difícil Ni flipando, ¿no? Va a tocar depresión Sí, va a tocar depresión en bloque Edson Que haces por el Prime Bienvenido Muchas gracias Gracias por el Prime, Edson Va a tocar la difícil Bueno Espérate A ver Voy a ir practicando Para el final ¿Sabes? Madre mía Voy a ir practicando un poco Porque Para abajo No me la juego A saltar ahí Madre de Dios Imagina Que ganamos aquí A ver qué final toca Si la difícil Difícil O difícil Fácil Ahí va a morir Un montón de gente Ahí creo Ya veréis Ahí va a palmar Un montón Miro, miro, miro Me da miedo saltar No sé, tío Ay, ay, ay Mira, mira, mira Ay, ay, ay Dios mío Voy a morir Que flipas En plan Voy a morir Que no sale el final difícil Por favor Es la primera vez Que lo pido esto Vale, es la fácil Menos mal Joder Menos mal Vale Madre mía Llega a ser la difícil Y no paso Me caigo 100% No, hombre No Madre mía Es que aquí Quien juegue en PC O algo En Play Lo tiene Mucho mejor Vamos a probar Bueno Tengo que saltar Como antes ¿Sabes? Es un poco raro Se puede hacer Pero es raro Porque el juego Se escucha como si Estuviese bajo el agua El sonido es como raro El sonido de las casillas Es como Blum, 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 blum ¿Sabes? Algo así, tío No sé Parece que vaya debajo del agua, tío No Qué buena A ver si puedo hacer el Madre mía He hecho el salto de 4 8 Ese le salva el salto plancha No sé cómo estoy jugando así Os lo juro Me está dando algo en la cabeza Ahora mismo Si tiro a ese Ay, ay Hostia Pues a lo mejor con esto he ganado Si no caigo Tengo otro lila Qué miedo me da jugar Dios mío Si queda uno solo Qué cojones Está abajo en el azul El que queda Vale No me lo voy a jugar A matarlo, tío Bueno, si lo veo muy fácil Sí Estoy jugando concentrado Porque, no sé Muy raro jugar así A ver, podemos hacer Perfecto Ya Vamos Let's go Racha de 4 Bien jugado Digis Víctor número 4 en Switch Cuidado porque a veces Crashía en Switch Eh, mola Qué triste que no cuenten las wins Bueno, no pasa nada Es lo que hay Tenía que configurar la cuenta Desde Epic Antes de abrir el juego Pero es que yo he abierto el juego Y nada más abrirlo Me pone Esta cuenta de Nintendo Switch Está vinculada A esta cuenta de Epic Games Y ya está En plan Y le he dado para adelante Y era otra cuenta Alfredo, gracias por el Prime Y el problema es Que no sé cuál es la cuenta De Epic Games Que está vinculada A esta cuenta de Switch No tengo ni idea O sea, no sé Así que no sé Cómo desvincularla Eh, Alfredo, gracias por el Prime Bienvenido Muchas gracias Mucha gente de PC, eh En la partida Son todos de PC, tío Cojones Van con la skin del enterrador Y todo Ay, 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 ay La última partida Va a ser la más difícil De todas La gente se ha gastado dinero Y todo aquí La última partida Va a ser la más difícil Vale Sigue habiendo gente mala Pero hay alguno bueno En la partida Esto Vale, cuatro Cinco Seis Siete Ocho Joder Falta la mitad Nueve Diez Vale Vale A ver qué final me toca Once Ese ha muerto Doce Trece 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 Vale, faltan dos Venga, va a morir Vale, uno más Si muero uno más Ahí está Vale, bien Siguiente prueba Bien, bien, bien Hostia Pingüinos en Switch Tiene que estar guapísimo De jugar, eh Y ganan Me están entrando De perder en esta prueba ¿Esa Nintendo es de Drake Mall? Sí, sí, sí Esta Nintendo Switch, gente, la conseguí En la típica página Donde metes dinero Y hay como Diferentes premios Y tiras, como si fuese en las cajas Del Counter Strike, pues conseguí Una Switch ahí 8 Rápido, vale, bien Hay que irse, hay que irse, hay que irse de aquí Hay que irse, hay que irse de aquí Vámonos Bien, perfecto No, vale, bien Ok, perfecto, que guay Viene un tía por mi pingüino, me gusta No hay más pingüino, ¿no? Pedazo de imbécil, Dios, que asco Que rabia Que no te dejen terminar, tío Vale, bien Tengo pingüino Que rabia Vale, bien, estamos, estamos Ay, Dios ¿Por qué juegos como Zelda van bien Y esto va así? Yo supongo que es por la optimización del juego O sea, no es problema de la Switch realmente Supongo que fall es ir optimizándolo Hasta que Vaya bien Como todos los juegos, ¿sabes? Irán actualizándolo hasta que vaya Perfecto Los aros tienen un color como apagado Están apagados, tío, los aros Vale No llego ahí Ahí dorado y al fondo solo Vale Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Mierda Bodyblock No Bueno, a ver Da igual Ok Vale Dorado aquí Más bodyblock Ok Salvamos Esto por aquí Voy a quedar primero encima Vale Pues perfecto Sí Sí, 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 sí Lo único malo de Xanillo ahora es que Al ir tan lento El rodillo Se limpia muy rápido Así que el timeout Será más difícil A ver cuánta gente morirá rápido No entiendo por qué las baldosas suenan como si estuviesen debajo del agua, tío Cuando la aprietas No, no, no Han muerto cuatro ya Cinco ¿Veis cómo mueren todos? Ya somos la mitad de la sala Otro menos Seis Quedan cuatro Quedan Quedan cuatro vivos ahora mismo Venga va Vamos a ir Yo voy a ir chilling O sea No va igual que en PC Así que tampoco voy a tres hardear Yo voy a ir tranquilamente Otro menos Ese es bueno este El que me ha quitado el pingüino Este es el que me ha quitado el pingüino antes, tío Otro menos Ha muerto el del pingüino Vale, bien Falta la gallina ya Que el dog Vale Me parezco un manco jugando Pero es que No sé Me da miedo ir más rápido Creo que por la derecha del todo puedo ir todavía Una vez más Por aquí por el medio está más complicado ya Va por la derecha Vale Otro muerto Que ha sido Que ha sido Ese lagazo Infalible ¿Qué coño ha sido eso? Casi pierdo por un lagazo Se me ha quedado parado el juego Hay una cosa que tiene Switch Que creo que no lo tienen las otras plataformas ¿Qué es esto? Se te ponen los logros aquí He conseguido el infalible El logro número 7 ¿Sabes? del juego Bueno, después de la racha de 5 Me hice 2 victorias más Y os voy a poner Cómo corté la racha de 7 Así que, bueno Os dejo con las 2 victorias más Y nada Espero que os gusten Yo creo que 5 minutos saltando No aguanto Van a morir todos por el ventilador Estoy totalmente seguro Antes de que se caigan Todas las baldosas En plan Antes de que caigan Todas las baldosas Van a morir todos Uno muerto Dos muertos Tres muertos Cuatro Que han 3 Yori, yori Vale Hostia Ok Loco, hay un tryhard ¿Qué es eso? ¿Quién es ese? Que voy a matar a ese ¿Estás suicida con el otro? Qué suerte tengo Racha de 6 Vale, racha de 6 en switch Me gusta Hostia Hexagonía de 2 personas Me renta Guapísimo Tío Qué guapo Por timeout Es que suena a puta mierda Vaya basura, tío Encima es la grande O sea Hexagonía grande ¿Sabes? ¿Estás corriendo? ¿En serio? Yo si estoy en PC Correría también En switch no corro Porque Yo qué sé Asegurar la win Básicamente O sea Yo en PC también correría Porque Es una pereza Que flipas ¿Sabes? Inténtalo Matarlo mejor Es que no quiero intentarlo Porque es que No puedo O sea No se puede jugar bien Aquí en switch ¿Sabes? Así Que se puede salir Que se puede salir Que se puede salir No se tira la gente, tío. No se tira la gente, tío. Una montaña, un templo, un exarrín, por ejemplo, de dos también. Uy, ese está guapo, un exarrín de dos, eh. Uy, ese mola un montón, tío. Porque sería súper pequeño. Que sí, que doro, que sí. Queda por los 100 bits, Mike. Muchas gracias. Queda por los 100 bits. Se acabe ya, por favor, sufriendo. ¿Por qué vas corriendo? No sé, porque da igual. Somos dos personas en hexagonía. Con mapas grandes. ¿Qué más da? O sea, nos van a sobrar 55 capas, ¿sabes? Da lo mismo. ¿Qué? Buenas, RTG, Gal, Gali. Muchas gracias por la sub, cuatro meses. Muchas, muchas gracias. Vaya lagazo. Mete un lagazo. De repente la switch, tío. Me queda poco ya, ¿eh? Se va a acabar ya. Últimos 10 segundos. 5, 3, 2, 1. Se acabó. Iris. Sí. Logro desbloqueado. Ah, claro. He desbloqueado el logro de ganar 7 partidas en switch, ¿no? Nice. Buena, borracha de 7. Va a ser el protipo, ¿sabes? 200 horas son pocas. 200 horas son poquísimas, gente. O sea, ¿verdad? ¿Pero qué? O sea, pero... Por ahora son muy pocas. Estoy flying, tío. No, mierda. No, mierda. Vale. Perfecto. Vale. Para pensar que los últimos 30 días, los primeros 30 días de Fall Guys gratis, he jugado... Ah, pues nada. Se ha crasheado la switch. Pues se acabó la racha. Vamos por Mario Kart. No, 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 no.